Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo De que te amo Señor De que te amo Señor De que te amo Señor